El barrio de Nuevo Sol de Oriente, Tabata y Prome Barrio, camina a comenzar el proyecto de transformación de Medellín. Aquí ha invertido en una solución creativa, de traer un espacio, camina gente por cana para llegar a casa, a la tienda o en otra parte del barrio, teniendo cuenta con espacio para agua de cloaca y agua de cero por pasar libremente sin estrobar el barrio. También, a derecha el casco en el barrio, para hacer más miopas vivas adén. Pero para ciertos habitantes, todo eso no está suficiente. Para el miembro de la delegación de Corxou, es que aquí está un momento de diseño y de realización. Antes, ahora, la infraestructura no estaba en nuestro lugar, que en el momento en su comportamiento está en otro lugar, en el lugar de chucho, no está metido a tirar el chucho de allí. Después, a derecha, en el área, pone la infraestructura en el lugar, pero en el momento en su comportamiento queda la misma cosa. Pues, si ahora que el lugar tiene que derecha, pero en el momento en que queda con el mismo sistema de tiras chucho, todo en el lugar, en el momento en que puede derecha un parque, pero si no está arriba, hay gente más para el también, se está con esta atendida con lo que se construye, pues, hay gente más que el lugar por tener allí, pero hay gente más que ir atrás. Hay gente más que quiere decir lo que se está haciendo. Ese también está donde es reto que tenemos para una buena implementación de plan nacional para desarrollar barrio. Pero en Medellín también también tiene problemas con él. Si se escucha, no está parada aquí en un brujo, que netamente me se comunicaba dos bandas con el otro, que también estaba en el área de armar y bandas, y en el área de armar y bandas, que está controlando el territorio, que no puede tener contacto. Entonces, me manda con una compañía, que está casi un hombre, que nos adora, para lograr ganar confianza de ellos, por ejemplo, que no estaba en confianza del gobierno, y donde es un método que nos usa, para ganar confianza, para que se guarda, es parte de transparencia. Que me manda en la mira, que me manda en el plan de la noble, que me manda en el que lo que hace, que sale de mi corazón. Entonces, de verdad, me manda en la frente. Entonces, hay un mensaje, que me manda solo tres personas, porque nosotros estamos pensando, que no queremos la confianza de la política, para la confianza. Entonces, si me manda en algo, que me manda en la comportación de la noble. No me manda en el costo, 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 pero realmente, como está convencido, como tiene cosas para poder ir a la población.